¡Suscríbete al canal! El concurso de reality supervivientes 2021 porque según él no es una ganadura merecida porque dice que lo más sensato es que Olga devolviera el dinero de supervivientes porque lo ha conseguido estafando al personal. Bueno, la acusa de un delito de estafa, se dirige incluso al director David Valdeperas y dice, posteriormente es como que recula un poco porque sabe la que le puede caer si la acusa de estafa, cosa que es completamente falsa. Y dice que bueno, que realmente es una broma, que bueno, dice no entero, pero debería hacerse un análisis, una auditoría para ver qué parte del premio realmente ha estafado. Porque la primera engañada fue ella, dice que quiere saber qué porcentaje se ha debido al amor de la familia para que ella ganara supervivientes. Y dice así, hombre, nos contó una cosa que no era la verdad. Y reacciona Carmen Borrego poniendo sobre la mesa que el matrimonio ya estaba roto antes de entrar. Dice, ella sabía muchas cosas antes de entrar. Y dice luego, Jorge Javier, oye que era una broma, por favor. Bueno, es vergonzoso, lo tilda de estafa que perpetró en Supervivientes 2021. Y atentos porque la reacción a todo esto no se ha hecho esperar. Concretamente los fans de Olga Moreno se han echado encima, no solamente de Jorge Jás, sino también del programa de Supervivientes 2021. Y apuntan incluso a un boicot total de este programa mientras que sea este señor el que lo presente, cosa que me parece genial. Creo que el de Badalona no debería de acudir a presentar ningún programa más de esta cadena. Lo que está ejemplarizando es el acoso a la mujer, el maltrato, el repudio, las humillaciones. Ellos que se las dan de abanderados del feminismo, pues aquí los tenéis, a esto se dedican. Sinceramente, pues por parte de Olga Moreno probablemente podría llevar a cabo acciones judiciales porque la acusa de una estafa. Estafar no solamente a la audiencia, sino también al programa por vender una cosa completamente falsa, según ellos. Y lo peor de todo es que Olga Moreno es la mayor víctima de todo. O sea, Olga Moreno no era conocedora de nada de esto, ella estaba ilusionada con su marido, con su relación. Luego se encontró el pastel a la salida de Supervivientes y lo peor es que ahora tiene que apagar no solamente los platos rotos de su relación, sino también un programa que la acosa y que la humilla por el simple hecho de haber sido la exmujer de Antonio David Flores. No sé qué os parece, a mí sinceramente me da vergüenza ajena lo que veo, porque veo que todo con lo que predican no predican con absolutamente nada. No dan ejemplo de nada. Ellos dicen que el feminismo, que hay que comportarse de X maneras, pero luego lo que demuestran es justamente lo contrario. Yo no sé qué es lo que os parece a vosotros, vamos a abrir debate en comentarios, pero creo que Olga Moreno, ahí sí que estoy de acuerdo con Jorge Javier Vázquez, va a hablar más pronto que tarde, pero va a hablar para poner a parir a Telecinco y a Ansálvame. No va a hablar para poner a parir a Antonio David Flores, creo que es una señora de los pies a la cabeza, que siempre ha tenido su sitio en la familia y que a día de hoy, si necesita exponer su verdad, la va a exponer. Contra Sálvame, contra Jorge Javier Vázquez y contra todos aquellos que están haciendo una quelarre contra ella y contra su familia, que al final es quien le duele. No sé qué os parece, vamos a abrir debate en comentarios. La primera reacción ha sido pedir el boicot de supervivientes, que no presente Jorge Javier Vázquez este reality y se prevén una audiencia bajo mínimo. Yo no sé si al final lo lograrán o no, yo creo que sí, porque todo lo que nos proponemos al final se cumple y bueno, vamos a ver qué ocurre.